El negocio Aire Libre en San Juan, usted va a ver que Jerón Galfer y su ex compañera están allí sentados, vamos a verlo, mire, sea usted el juez y sea usted testigo, esto se presentó ya en corte, vamos a verlo Mire, ahí está Jerón allí a la izquierda y la señora está a la derecha, entonces ella coge ahí, miren las manos de ella, hay un celular y él lo coge y él está ya escribiendo y todo Mire, ella ya cogió el trago de él, miren las manos de ella y ahí le tiró, ese es el uno Entonces pues, nos desconocemos qué hace él allí texteando o leyendo algo Ahí va el segundo, mire, lo embachó, lo embachó Esas cosas también, eso no se hace, eso es agresividad también, porque si el hombre es otro coge y le hace otro y le tira también Ahí él está, todavía texteando, le enseña algo a ella, ella se mira hacia acá, viene la mesera, le pone otro trago allí peligrosamente Y entonces, ella está testeando también ahí y viendo y Jerón está allá con su teléfono Cuando ella se mira, ahora ella se va a virar hacia Jerón y observen bien siempre, observen bien las manos Ahí, ahí coge, ahí se lo tira en la cara, cuatro, cinco Lo ha bañado, le tiró en la cara, eso es agresión, señores Ahí va el individuo, todo está bien, todo está bien, tienen calor, se están bañando Ella, mire, ella se va por la izquierda y Jerón se va por la derecha Vamos, vamos, este, vamos a ver, vamos a ver esto, pero de más cerca Vamos a ver esto de más cerca para que usted pueda ver Fíjate que en todo momento, Jerón está súper, súper calmado ¿A cuánto los tragos hay? Los tragos hay